Hola que tal, bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas Para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos Las tribunas están que explotan Y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio Un ambiente sencillamente fantástico Este lugar es realmente un monumento al fútbol No escatimaron en ningún detalle ¡Cómo me gusta este estadio! ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores ¡Infracción! ¡Gracias! ¡Costa! Fuentes Está habilitado ¡Atención! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Adentro! El comienzo del partido es fantástico Espero que este gol tempranero Abra el pleito Y que sea vibrante Como todos esperamos No se puede creer Lo solo que estaba Termina pagando carísimo ese error defensivo Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente donde tenía que ubicarse Para que le dieran el toque final Colo Colo Anotó el primer gol en este partido definitorio Hicieron el gol que los hinchas tanto querían Ahora Tienen que conservar la ventaja ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Fuentes Intenta un pase al vacío Centro al área ¡Uy! Por centímetros no llegó esa pelota ¡Moya! Eso pareció infracción Y el árbitro La cobra Fuentes Recibe otra advertencia del juez ¿Cuándo lo va a amonestar? Pregunto Si sigue por ese camino Va a terminar mal El técnico le debe estar pidiendo Que piense Que se tranquilice Que se serene Esta vez se salvó de la tarjeta Pero está caminando por la cornisa Muy bien jugada esa pelota ¡Vaga roja! ¡Ahí está! Una pelota milagrosamente nuestro Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo La Universidad de Chile está tratando de abrir el juego Claudio Tiene razón Necesita llegar más por los costados Me parece Es que hasta ahora la defensa rival se mantuvo bien compacta Si juega a lo ancho quizás pueda generar más espacios entre los centrales y los laterales Rodríguez Rodríguez ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Y le da de ahí! Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente Suazo Suazo La tira larga cerca del área Volados Es un pase que rompe la defensa Llega al fondo a ver si saca el centro Morales saca el centro Menotazo largo a dividir El balón va hacia el otro lado Volados, abre la defensa con un paso entre niñas ¡El tremendo cabezazo! ¡El balón muy fuerte! ¡Muy ya! Final del primer tiempo, señoras y señores ¡Se le pasó volando! Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos Parencia en el marcador Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Morales ¡Pasó muy bien! Rodríguez ¡Pero asustó! ¡Saca el remate! ¡Espirosa! ¡Ay, tiro libre, señores! ¡No lo dejó avanzar! Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción Y más aún cuando era completamente evitable ¡Muy ya! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Cara arriba y cabecea! ¡Ahí está, amigo Google! ¡Gol! Lo que acabamos de ver es un cabezazo estupendo Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad El objetivo era marcar rápido en el segundo tiempo Y lo consiguieron Es el momento justo para ir a buscar el empate ¡Volamos! La juega bien hacia adelante Corales Nos dejó Corazo ¡Gol! La acarició la pelota Imposible fallar el gaseo, ¿no, Donaldo? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí Nunca falló Lograron marcar una diferencia de dos goles Es un mazazo para el conjunto rival Esta diferencia de dos goles Los pone en una situación muy comprometida Volados La juega profunda De Paul Pone las manos y se adueña del balón La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Rodríguez Volados Volados ¡Voy! 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 Ahí va a abrir el juego hacia la derecha No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron ¡Uh! Lindo centro desde lejos Traba presiona Y recupera el balón Por lo visto, Claudio El técnico no quiere adelantar demasiado la última línea Pero lo que convendría jugar a la Pusain Sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa Sí, siempre y cuando lo ejecuten a la perfección Creo que con que alguno tarde un segundo de base en adelantarse Sonar El que no arriesga no gana, mi querido Aldo Ninguna estrategia es infalible Todo depende de la concentración de los defensores Y a veces ni siquiera con eso alcanza Realiza otra modificación Allí está Abandona el campo de juego Imagino, imagino que se cansó de hacer goles Hizo un muy buen partido Y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy comenzó a demostrar Atención, puede terminar en gol Y Sobsay me parece, sí, fuera de juego El arquero la manda lejos A ver qué dice el cartel luminoso Tres minutos de descuento Aprovechó con el palo No la pudo hacer Pero la agarró muy bien de aire Es que hizo todo bien Se acomodó, se perfiló Le dio de primer y con potencia Pero el remate fue justo a las manos del arquero Barrios Vista su final Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final, final del encuentro Lo consiguieron, ¿eh? Magnífica victoria para su gente Y el técnico que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!